¿Cuánto tiene ahí, mi chiquita? 6 millones aquí. 6 millones y 6 millones que hay acá dentro del maletín. Son 12. Estos 12 millones van para... Estos 12 millones van para el asilo de ancianos. El asilo de ancianos. Sí. Ahí lo tiene. Ahí tiene. 12 millones. Déjelo ahí. Ya, déjelo. Ahora. Dígame, ¿qué viene ahora? Para los niños. Los niños huérfanos. Los niños huérfanos. Este maletín que tiene 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Ya, para los niños huérfanos. Perfecto. Esto. ¿Qué es lo que sigue? Ahí estamos en... Ay, dejémosle al Club Deportivo del Barrio. Al Club Deportivo del Barrio para todas las obras populares del barrio. Incluso la del padre que tiene aquí esta gotita de leche. ¿Cuánto le ponemos? Aquí lo tiene en este maletín. 15 millones. ¿Cuánto hayamos calculado? ¿Son 22 millones? 22, ya. 22 millones. Millones de pesos. Y acá, esto. Este que está más cototo. Esto dejémoslo al Club de Nuestros Amores, que es para la Universidad de Chile. Para la Universidad de Chile. 10 millones, que es la mitad de esto. Para la chile. Y los otros 10 millones para la barra, los de abajo, para que vayan todos los de perfecto, de roturas que hacen. Ya, ya, ya. La casa de Don Robin Hood. Un momentito. ¡No! ¡No! ¡Gracias!